Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de razonamiento matemático en el tema edades. Vamos a continuar con el estudio de este tema. El quien les habla es la profesora ya que le iremos con Nima. Y bueno, vamos a proceder a continuar. Los objetivos ya lo saben, que son dos objetivos muy importantes que nos hemos planteado en el tema, no en el desarrollo del tema de tal manera que ustedes puedan evidenciar sus aprendizajes. El primero ya saben que es aplicar de manera adecuada las tablas o cuadros de doble entrada para la resolución de los problemas en las que puedan involucrarse una o dos, tres personas. También lo que tienen que hacer ustedes dentro de este tema es aplicar diversos métodos de solución que les permitan plantear una ecuación y resolver los problemas de manera rápida y sencilla. Vamos a continuar con el desarrollo de los ejércitos de aplicación. Algunos son del módulo, otros son parecidos, pero les van a ayudar, les va a ayudar a que ustedes puedan desarrollar sus tareas. El primer problema es el siguiente. Dice, tú tienes el doble de mi edad y él tiene el triple de tu edad. Hasta allí, ¿cuántas personas vamos viendo que están interactuando en el problema? Muy bien, son tres personas, ¿no? Yo, tú, él. Ahí lo tiene en el cuadrito, ¿no? Si dentro de 18 años tu edad sumada a la mía igualará a la de él, ¿cuántos suman nuestras edades actuales? ¿Cuántos tiempos estamos presenciando en este problema? Muy bien, dos tiempos presente y futuro, ¿no? Me hablan de las edades actuales, ¿no? Y me hablan de las edades y dentro de 18 años. Entonces, les voy a explicar de dónde salen estas variables, ¿no? Dice, tú tienes el doble de mi edad. Si yo tengo X, tú tienes el doble, es lógico que tú tengas 2X. Y si él tiene el triple de tu edad, es el triple de tu edad. Tres veces tu edad. O sea, tres veces 2X. Entonces sería 6X. Como me está hablando que dentro de 18 años, entonces a estas edades del presente yo le sumo 18. Planteo mi ecuación de la siguiente manera. Digo, si dentro de 18 años tu edad, aquí, tu edad dentro de 18 años es 2X más 18. Lo coloco aquí para poder plantear mi ecuación, ¿no? Sumada a la mía, sumada a la mía, ¿yo cuánto tendré? X más 18. X más 18. Igualarán a la de él. Igualarán a la de él, ¿cuánto es? 6X más 18. Entonces procedemos a resolver nuestra ecuación. Vamos a colocar los números a un miembro y la variable es el siguiente miembro, ¿no? Aquí tenemos 3X más 36 es igual a 6X más 18. Acá ya estamos colocando las variables respectivas, ¿no? Y los números. 36 menos 18 es igual a 6X menos 3. 18 es igual a 3X. Y 18 entre 3 es 6X. ¿Qué me piden? ¿Cuánto suman nuestras edades actuales? Entonces, nuestras edades actuales, la mía suma 6. La de ustedes es 12 porque es el doble. Y la de él es 36. Como me piden cuánto suman nuestras edades actuales, tengo que sumar todas las edades, tanto la mía, la tuya y la de él. Y esta suma es 54 años. Bien, chicos. Entonces, vamos a proceder a resolver el siguiente problema. El segundo problema nos detalla lo siguiente. Dice, Santiago afirma que la suma de su edad actual y la edad que tendrá dentro de 4 años es igual al triple de la edad de su edad hace 3 años. ¿Cuál es la edad de Santiago? ¿Cuántas personas intervienen en el problema? Una. Muy bien. ¿Cuántos tiempos? ¿Desde cuántos tiempos estoy hablando? De un tiempo presente, de un tiempo pasado y de un tiempo futuro. ¿Verdad? Ahí tienen Santiago. Yo no sé la edad que tiene Santiago porque es la edad que tengo que hallar, ¿no? Pero sí me dice que tendrá dentro de 4 años. Entonces es X más 4. Y luego me está diciendo es igual al triple de su edad hace 3 años. Hace 3 años es X menos 3. Entonces con estos datos que tengo en mi problema yo ya puedo plantear mi ecuación, ¿no? Digo, Santiago afirma que la suma de su edad actual, su edad actual que es X y la edad que tendrá dentro de 4 años queda X más 4 es igual al triple 3 veces de su edad hace 3 años. Entonces es X menos 3 porque él me está hablando de hace 3 años. Entonces procedo a resolver. 2X más 4 es igual a 3X menos 9. A un lado pongo los números y al otro lado pongo las variables. 4 más 9 es igual a 3X menos 2. Entonces 13 es igual a X. ¿Cuál es la edad de Santiago? 13 años. Si en caso me pidieran cuál es la edad en un futuro la edad de Santiago, ¿cuántos años tendrá? Entonces yo voy a decir que es 13 más 4 es 17. O si no, ¿cuál era la edad que tenía Santiago? Es 13 menos 3 es 10. Pero en este caso es 13. Bien, chicos. En el problema número 3 nos detalla lo siguiente. Dentro de 15 años la edad de Jorge será el doble de la de Eduardo. Está hablando dentro de 15 años, está hablando en tiempo futuro. Muy bien, ahí está el cuadrito. Si hace 6 años la edad de Jorge era el triple de la edad de Eduardo ayer la suma de las edades de ambos, ¿no? Aquí estamos hablando de un tiempo presente, ¿no? Donde es X más Y. Un tiempo futuro es X más 15. La edad de Jorge y la edad de Eduardo es Y más 15. Si me está hablando de un tiempo pasado, si hace 6 años quiere decir que la edad de Jorge es X menos 6. Y la edad de Eduardo es Y menos 6. Entonces según esto yo planteo mi ecuación. Dice, dentro de 15 años, ah ya, es X más 15. La edad de Jorge será, es igual al doble de la de Eduardo. Al doble de la de Eduardo. Entonces dos veces Y más 15, ¿no? Entonces procedo a resolver X más 15 es igual a 2Y más 30, ¿no? Porque 2 por 15 es 30. En un lado voy a despejar en función de X, ¿no? 2Y más 30 menos 15 y esto me queda que X es igual a 2Y más 15. ¿Por qué hago esto? Porque voy a tener dos sistemas de ecuaciones. El siguiente es el que vamos a poder deducir del pasado, ¿no? Que es X menos 6, que dice si hace 6 años continúo. La edad de Jorge, que es X menos 6, era, es igual al triple, 3 veces, la edad de Eduardo, ¿no? Entonces la edad de Eduardo, acá estamos, ¿no? Entonces procedemos a resolver. X menos 6 es igual a 3Y menos 18 y X es igual a 3Y menos 18 más 6. Entonces X, si lo vamos a despejar en función de X, decimos que X es igual a 3Y menos 2. Entonces aquí tengo dos sistemas de ecuaciones en el cual yo voy a igualar ambas ecuaciones. ¿Para qué? Para poder encontrar el valor de Y. Entonces decimos que 2Y más 15 es igual a 3Y menos 12. A un lado pongo los números y al otro lado las variables, ¿no? 15 más 12 es igual a 3Y menos 2Y. Entonces 15 más 12 es 27Y. Y la edad de Eduardo es 27, ¿no? Pero me dicen, allá es la suma de las edades, ¿no? Entonces, ¿cuál será la edad de Jorge si la edad de Eduardo es 27? Lo que voy a hacer es reemplazar en una de las dos ecuaciones, ¿no? Ahora reemplazamos el valor de Y en X y obtenemos, en esta ecuación de acá, que le he cogido a la primera, X es igual a 2 por 27 más 15 y X es igual a 69. Pero como me piden la suma de ambas edades, entonces la suma de ambas edades es 93 años. Bien, chicos, vamos a proceder a pasar al siguiente problema. Ya saben que hemos leído el problema, hemos identificado las variables, hemos planteado nuestra ecuación y la hemos resuelto. Y hemos respondido también a las preguntas. En el cuarto ejercicio, es distinto a los demás, ¿no? Porque nos habla de las edades, de las edades de Juan y Jorge. Hace 5 años estaban en relación de 3 a 1 y dentro de 10 años en relación de las edades será de 3 a 2. Allá es la edad actual de Juan. Bien, aquí tenemos nuestro cuadrito de doble entrada, ¿no? En la cual podemos ver que son dos edades, no, perdón, dos personas, Juan y Jorge, ¿no? En el tiempo presente es X y Y. Estamos hablando de un futuro, ¿no? De X más 10 y de Y más 10. Y de un pasado también. De un hace 5 años, ¿no? Que es X menos 5 y Jorge es Y menos 5. Entonces, decimos las edades de Juan y de Jorge hace 5 años están en relación de 3 y es a 2. Entonces, X menos 5 sobre X menos 5, porque me está hablando de hace 5 años, ¿no? Es igual a 3 sobre 1, porque la relación es 3 a 1, ¿verdad? Entonces, decimos que multiplicamos en aspa, ¿no? No, multiplicamos en aspa y tenemos X menos 5 por 1, ¿no? Y Y menos 5 por 3. Eso vamos a obtener que es X menos 5 es igual a 3Y menos 15 y 3X menos 3Y es igual a menos 15 más 5. Aquí tenemos que nos queda X menos 3Y menos 10. Entonces, lo dejamos ahí y procedemos a la siguiente. Que es la edad que tendrá dentro de 10 años en un futuro. Entonces, X más 10 sobre Y más 10 es igual a 3 sobre 2, ¿no? Es la relación. Procedemos también a resolver y a multiplicar en aspa. 2X más 20 es igual a 3Y más 30. 2X menos 3Y es igual a 30 menos 20. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces, aquí vamos a proceder a plantear nuestros sistemas de ecuaciones con estos dos resultados que nos han salido. Tenemos nuestras dos ecuaciones, pero como tenemos que simplificar una variable, a uno le ponemos, la multiplicamos por menos, ¿verdad? Entonces, decimos que es menos X más 3Y es igual a 10, ¿no? Y 2X menos 3Y es igual a 10. También sumamos, ¿no? Pero aquí vamos a simplificar 3Y y 3Y, ¿no? Tanto positivo como negativo. Y nuestra respuesta aquí será 20. Entonces, la edad de Juan es 20 años. Como solamente nos pide la edad de Juan, entonces hasta aquí solamente llega la respuesta. Entonces, chicos, espero que estos ejercicios les sirvan de modelo para que puedan realizar la tarea que se les va a colgar en Educai. Y bueno, ya saben que tienen que estudiar, tienen que desarrollar los ejercicios, no solamente poner la respuesta. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, chicos, y cuídense mucho. Y cuídense mucho.